Bueno, sé de que quizá esto sea un video como tipo viejo de mi canal porque antes eran así, sin miniatura, solamente la voz y un video, pero solamente quiero mostrar mi progreso en FL Studio Porque como dije en Twitter, de hecho vayan a seguirme, iba a ser canciones solo para Chili, o sea, no robadas o sacadas de Euphoric Brothers o de otro canal Y esto es lo que progrese Sí, es lo único que progrese, pero hay más, pienso colocarle más instrumentales, más god para que suene más bueno, pero es todo lo que he progresado Así que Chili School trailer oficial se viene muy cerca ¡Gracias!